Mira, me vi tentada que esto fuera un live, pero con tantos lives que hay, no sé si vamos a lograr la comunicación. Yo te iba a preguntar si esto era un live y iba a tener algunas observaciones. No, porque no quiero el odio colectivo. Hola, Neira. Hola, Negrita. No, lo que pasa es que no, o sea, el live primero no lo puedes como promocionar mucho y si lo promocionas la gente no está pendiente y que, ay, son las 3 de la tarde, voy a ver mi cita con el live. Además que cuando te conectas, hay 258 mil likes arriba, tú realmente se te pierde, o sea, no hay manera de tú saber. Y además dices, ay, lo veo después. Yo te voy a decir, estoy preocupada. ¿Por qué? Porque fíjate lo que está pasando. Si todo el mundo está haciendo live, ¿quién Carrizos ve el live? O sea, perdóname, es como que no todos podemos ser emprendedores porque ¿quiénes van a ser los empleados? No todos podemos ser presidentes porque ¿quiénes van a ser los ciudadanos? Si usted es maquillador, usted maquille, usted no se ponga a entrevistar a gente. O sea, cada quien con su, ojo, todo el mundo puede hacer lo que quiera, obvio, yo no estoy diciendo nada. Lo que estoy diciendo es que hay demasiada gente haciendo live y muy poca gente viendo live. No, porque ahora hasta quienes no hacen live, o sea, perdón, exacto, hasta quienes eran espectadores están haciendo live para comentar otros live. Qué desgracia, Dios mío, qué desgracia, de verdad que es muy fuerte. Espero que los live no hayan llegado para quedarse. No lo creo, negra, yo creo que cuando esto acabe vamos a volver a ser la misma porquería que éramos antes. No, negra, un poquito más de, no, hay que creer en la humanidad, yo sí creo que podemos ser un pelo más diferente. Sí, a ver, ¿qué te hace creer que eso puede ocurrir? A ver. Bueno, yo creo, negra, fíjate, tengo una teoría, tengo muchas teorías últimamente. No, porque te estás reuniendo con gente muy inteligente, cuando tú estabas conmigo tú no tenías tantas teorías. Ay, no seas ridícula, chica, teníamos muchas teorías y todas fueron válidas y cumplidas. Y de hecho, muchas de ellas las practicamos todavía. Exacto. No, 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 a mí no me estés ninguneando ni junta contigo. Es única e irrepetible. Yo lo que siento es que con tanto tiempo que tenemos ahora en nuestras casas sin, ¿sabes? Tenemos cosas que hacer, pero ya lavaste, ya arreglaste el cuarto, ya cocinaste, ya leíste el libro, ya meditaste, ya viste televisión, ya viste noticias. En ese momento, cuando ya no hayas nada que hacer y te encuentras contigo misma, yo creo que la gente ha tenido tiempo de verse a sí misma. Y cuando la gente se ha visto, y se ha visto tan horribles como somos, yo creo que ahí sí eso produce un cambio, eso produce una modificación. O sea, porque ven acá, y esto lo hemos hablado nosotros, y esto yo lo he hablado muchísimo en el podcast, en Defensa Propia. Eso que uno dice, que si uno es lo que hace y no estás haciendo lo que eres, entonces ¿quién eres? Eres, ¿no? Ok. Entonces, fíjate, muchos hemos estado en nuestras casas, no hemos podido trabajar, o hemos tenido que trabajar a medias, no estamos haciendo lo que supuestamente somos. Entonces, ahí es que viene la pregunta, como que si no estoy haciendo lo que me hace una tipa súper, si no lo estoy haciendo, ¿quién soy? O sea, quítate esa etiqueta y quédate tú sin etiquetas. Entonces, puede ser que te guste lo que estás viendo, perdón, perdón, no sé cómo, no sé cómo. ¿Estás perfecto? Te estoy escuchando perfecto. ¿No estás oyendo la notificación de algo? No, no, nada. Ah, que soy yo. Entonces, sigo, continúo. Entonces, negra. Tiene la palabra Erika de la Vega. Muchas gracias. Si tú estás presente en tu casa sin ningún tipo de etiqueta, ¿quién eres? O sea, de verdad, mírate, ¿quién eres? Negra, te estás poniendo complicada. Cállate, cállate, no. Y segundo, y segundo, ¿te gusta quién eres? ¿O puedes cambiar un poquito? Es todo. No, tú eras, no, negra, tú no te hacías todas estas preguntas hace tiempo. Negra, no, perdóname, tú eres la que se está poniendo bruta, porque esto está muy sencillo. Eso sí puede ser. Porque es que además hiciste una enumeración de cosas que puede que mucha gente las haya logrado. Tú dijiste, ya limpiaste, ya lavaste, ya arreglaste el clóset, ya te leíste el libro. Pero, o sea, no te puedo explicar los libros arrumados que tengo en la mesa anoche. O sea, y están, y ahí se van a mantener, porque yo soy una mujer de palabras. Pero el resto de las cosas. Además, siento más presión ahora que antes. O sea, ahora no tengo excusa para no estar buena. No hay excusa. O sea, no tengo excusa para no ser inteligente. No tengo excusa para no leerme el libro. No tengo excusa para no llamar a mi mamá. No tengo excusa para nada, porque tengo tiempo para todo. Entonces, esto es muy injusto, negra. Por eso te digo. Es muy duro. A mí me parece chévere que nos modifiquemos para mí, que todo esto sea para un crecimiento importante. Pero no estoy tan segura de que lo logremos, porque hay demasiada presión. Y bajo presión la gente no funciona tan bien. Sí, puede ser. Pero de repente no tienes que hacer, sino ser simplemente. Y de repente quitarte la careta. Si eres alguien que no le gusta hablar tanto con tu mamá, ya tu mamá que se entere de una buena vez. Que se busque la vida. O sea, que empieces a sacar realmente ese brillo. O de repente, negra, hacerse una rutina. Yo creo que para cumplir con todas esas cosas hay que hacerse una rutina. Total. Yo a las dos primeras semanas estaba completamente perdida. Y esto de ser maestra, ni contarte. Porque tú tienes una niña que se comporta. Tú tienes una niña más inteligente que tú y más, más. Eso es verdad. Más organizada que yo. Más organizada. Y eso que tú eres virgo y tú eres full organizada y tienes una agenda perfecta. Sí, pero ella es más. Pero ella se preocupa por sacar buena nota. Ella se preocupa por ser buena. Es un estudio. Ella hace la tarea. Ella hace la tarea sola. Claro. No es el caso de mi hijo. Entonces, este... Este... ¿Por qué te estaba diciendo esto de ser además profesor? ¿Por qué te estaba diciendo? Porque... Ajá. Ajá. Entonces aquí tú te quitas la careta. Matías ya supo que a su mamá no le gusta hacer tareas con él. Nunca le ha gustado. Y ahora ya lo ve y ya está transparente. Ajá. Y también es chévere que él sepa que hay cosas que a uno no le va a gustar ser en la vida. Pero está muy bien, negra. Lo que me sorprende es que no lo haya sabido antes. No, sí lo sabía, sí lo sabía. Pero había cosas que él no sabía. Yo le dije el otro día a Mati, ayer, ayer. Mati, yo estoy... Mi cielo, yo no tengo mucha paciencia. Estoy trabajando para tenerla. Porque puedo tener paciencia por unas cosas, pero para otras no. Y me dijo, pero así te... Ah, con razón estás meditando en las mañanas. Sí. Efectivamente estoy intentándolo. ¿Y qué tal, mami? ¿Te ha servido? Sí. Pero es que yo... No se te nota. Te digo, no se te nota. Poco a poco. Eso es con la práctica, mi rey. Eso es con la práctica. Negra, ¿lo estás haciendo? Lo estoy haciendo, negra, porque hay que hacer eso, la rutina. ¿Por qué? Porque eso forma parte de un trabajo de hormiguita, de un trabajo de no irte, de un trabajo... Yo decidí entender y aprender qué era eso de meditar antes de empezar a meditar. Porque si no entendía, o sea, si no entendía el concepto y a dónde se iba a llegar y qué resultados iba a tener, pues seguramente me iba a frustrar y lo iba a dejar inmediatamente. Ajá. Y conociéndome, yo hice un curso de ocho semanas donde me enseñaban... Qué era meditar, cómo se meditaba y quizás aprendí al final para qué uno iba a meditar. Porque el profesor no te daba respuestas, porque obviamente las respuestas las tienes que buscar tú. Entonces, a partir de ahí comencé a meditar diariamente porque ella entendía cómo era. Y lo primero que entendí fue que no iba a ver el resultado inmediatamente después de terminar la meditación. Claro. Los primeros días y probablemente no los primeros meses. Correcto. Entonces, perfecto, porque ya no me frustro. Ya yo sé que es una práctica que a la larga me podía dar más paciencia, me podía dar más tiempo para reaccionar a las situaciones en la vida y no reaccionar inmediatamente como siempre lo hacía impulsivamente. O sea, yo sé que yo puedo llegar a hacer esas cosas, pero no sé cuándo las vaya a llegar a hacer. Pero sé... Es como el cuerpo, negra, es como el cuerpo. Si tú quieras estar buena, tú haces ejercicio y no se te va a ver hoy. Negra, explícame tus brazos. Estoy durísima, negra. Pero, ¿qué está pasando? ¿Dónde está...? ¿Cuándo pasó esto? La foto que publicaste así, yo decía... ¿Cuándo la perdí? No, no, yo tenía como unos brazos, pero como que... Mira, te felicito. Me los empecé a tapar porque viste que uno llega a cierta edad que uno empieza a complejarse por todas partes de su cuerpo. Claro, lo que pasa es que tú te los tapabas para no echártelas. Yo me los tapo para no avergonzarme. No, yo me los tapaba porque ya yo estaba viendo unas cosas ahí que no me gustaban. Sí. Pero claro, como me hice esta rutina y no tengo excusa para no hacer ejercicio ahora, porque ya no estás así, tú sabes que yo siempre he hecho ejercicio. Pero de repente antes lo hacía tres veces o cuatro veces por semana y con eso estaba bien. Pero ahora no tengo excusa para no hacerlo todos los días. Ahora estás bajada todos los días. Negra, porque ya lo hago por la cabeza. Porque yo sé que si yo corro y hago ejercicio voy a estar de mejor humor, voy a estar más productiva, voy a estar más acelerada, voy a estar más concentrada. Es una cosa que me llega más oxígeno al cerebro. Y a cierta edad no te está llegando tanto. Negra, ¿pero qué haces tú con esa camisa negra? ¿Has tenido que salir con un top así, con una tirita hoy? Oye, luce lo que tienes, mameta. Ay, no sé, es que estoy, mira, estoy preparada para correr, que no lo he hecho hoy. Yo también estoy preparada para correr. Mira la cortina que está, coño, muy abierta ahí. Es primera vez que hago una grabación de Zoom con zapatos. Claro, como, no, yo no. Yo estoy sin zapatos. Negra, ¿por qué tú enseñas tus pies en el Instagram? Sin zapatos. Porque, bueno, porque es de las pocas cosas que no estoy acomplejada. ¿Por qué crees que no muestro los brazos? Negra, pero, no, pero los pies son bonitos, pero no son fotogénicos. Depende de cuáles, negra. Depende de cuáles. Negra, no son fotogénicos tus pies. Pero negra, a mí me parece que son fotogénicos, coño. Pero yo te estoy diciendo, no son, se ve muy raro. Bueno, pero. Hay un dicho que dice, mira, hay un dicho que dice, no chica, ese tipo es más raro que un pie. Eso no lo había oído. Eso no lo había oído. Lo que pasa es que no nos podemos poner aquí a hablar de los pieses de la gente. Eso es verdad, negra, sí. Porque tú y yo hemos visto pieses. Y pieses de pieses. Es que eso, los pieses. Óyeme, la meditación. Volviendo a la meditación y más atrás, volviendo a Mati y volviendo a esto que nos tocó de ser maestra, sin querer ser. Por lo menos estamos en la misma, porque grabo con una gente más alcohólica últimamente. No, negra, lo que pasa es que allá son las ocho de la noche en Madrid. Aquí son las ocho y media, exactamente. Allá estaría un buen trago esta hora, pero a las dos y media de la tarde, aquí, no. No, lo que pasa es que acuérdate que yo, un buen trago son diez buenos tragos. Entonces yo prefiero que a mí me diga un buen trago. Mañana todavía hay trabajo. Ana María es la única que todavía pide el caminero. Coño, sí, negra. Yo tengo aquí, de hecho, el otro día cuando Edgar estuvo aquí en Madrid, pedí un caminero de gin tonic. De gin tonic es muy buena en Madrid. En una copa de vidrio, así como si sirve un gin tonic serio. Y me lo regalaron porque, claro, nada con Edgar. Ay, mi amor. Estoy echándotelas por esa cara. No, no, no. Lo que te digo es que cuando andas con Edgar te regalan todo. Ay, llévese la copa, no importa. Pero sí, sí, tú sabes que eso es una costumbre que se ha perdido. O sea, si uno es venezolano y se viene a ir a Estados Unidos, el caminero no existió más nunca en la vida. Porque uno maneja en Estados Unidos. Lo que pasa acá es que no manejas. ¿Sabes? Aquí... O te manejas a ti misma. O te manejas a ti misma y a veces cuesta. Pero aquí andas o en Uber o a pie. Entonces, aquí los camineros se permiten. Y además que... Yo una vez salí del cine. Salí del cine. Y quería tomarme un trago, pero como que no me quería sentar. Iba por un sitio y me tenía que montar en el metro y todo el tema. Y la persona con la que andaba me dice, bueno, vamos a comprar uno en los chinos y nos vamos. Y yo así yo, en el metro, con una cerveza en la mano, alabado sea Dios. Esto no puede ser. Me dice, vamos a comprar la checa. Y yo, ok. Me sentía en Las Vegas. O sea, no hay así. Cuando... ¿Y a partir de ese momento? No, no, no. Cuando me monto en el metro. No, no. Yo me... Ya yo estoy vieja de la hora. O sea, me sentí como una delincuente. Y cuando me monto en el metro... ¿Sabes lo que es el botellón acá? ¿Sabes lo que es el botellón? No sé. No sé, tía. Ilústrame. El botellón son los adolescentes, todos de generación élite. ¿Sabes élite de la serie? Sí. Todos generación élite en el metro con una botella. Metiéndose todo. Que uno jura que es un refresco, ¿sabes? Una vesicola, una Coca-Cola. Pero eso está lo que se llama aliñado. Envenenadito. Envenenadito y cerveza y tapa. Todos sentados en el piso al metro y yo rezaba. O sea, me piso bien alegre. Yo, María Purísima. Yo con una cerveza en la mano, Dios mío. Pero es muy raro, Negra. Porque allá en España, o sea, tomarse un vino a cualquier hora en el almuerzo. O sea, ¿cómo la costumbre? Desayunar con una cerveza es súper normal. Una cañita, tía, claro. Una cañita. Tú estuviste aquí hace poquito. Tú sabes cómo es. Aquí no hay pudor. Aquí no hay respeto. Aquí no hay... No hay respeto, chica. No hay tu tía, chica. Respeto para el hígado de nadie. No. Pero bueno, volviendo a Matías, Negra, que hoy quería llegar de nuevo. A nosotras. O nosotras. Tú y yo en particular. Fuimos muy honestas desde el principio. O sea, tú no eres una mamá que va a disfrutar. A mí me da un poco de ternura, porque no voy a decir envidia, porque no es envidia. Ver a mis amigas que, oye, disfrutan hacer las tareas con los hijos. Y yo no quería tener hijos, con lo cual eso ya iba en el paquete. Entonces yo, de bromita, Micaela, existe. Entonces, ¿cómo me va a gustar tener hijos? ¿Entiendes? Ya yo suficiente hago con pararme en la mañana y llevarla al colegio. Entonces... Sí. A mí lo que me preocupa es que, o sea, a ver, uno los puede acompañar a hacer el trabajo. Pero a enseñarles una lección así, eso yo no he visto que me lo pongan a hacer. Y si me lo ponen a hacer, ya mi hijo repite años. No, yo hay materias donde puedo echar una mano, pero matemáticas no puedo, por ejemplo. Entonces, a veces... Micaela, por Dios, o sea, cualquier cosa. Imagínate, además, que aquí tienen, yo no sé si a ti te pasa que en España tienen una manera distinta de sumar y arrestar y sacar cuentas. ¿Cómo? Pues igual. Aquí, aquí le enseñan distinto... Aquí es en euros y ella es en dólares. ¡Qué hermoso! Están ahí ahí. Exacto. No, aquí tienen un método distinto. Entonces, si yo quiero decirle a Mati, súmalo así o divídelo así. No, así no se hace. Entonces, ahí te corrigen. Ah, no, no sé. No, no, porque yo ahí no llego. Yo no llego a matemáticas. O sea, ahí digo, ahí sí como cuando di pecho por primera vez que dije, váyase con su papá. No, negra, no. Además que todo el mundo ahorita dice que, ah, ahorita, bueno, ahorita para que tú veas, le deberías agradecer a las profesoras lo que hace con tus hijos. No, 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 párame eso ahí. Un momentico. ¿Quién estudió educación? ¿Yo? ¿Yo? ¿O tú? Perdón, te voy a hacer otra pregunta. ¿Quién la obligó a usted a estudiar educación? Nadie, ¿verdad? Nadie, nadie. Nadie. Entonces, las que son maestras lo hacen por vocación. Correcto. Correcto, señor. Ok, muy bien. Entonces, si yo hubiera tenido esa vocación, yo hubiera estudiado educación y estuviera metido en un aula de clases. Sí. Pero yo estuve clara desde el principio y por eso me dediqué a hacer otra cosa. Yo sí le agradezco mucho a los profesores porque, bueno, sí, obvio, qué sé yo, pero ahora van a tener que agradecerle más y que, ah, mira, mira, yo no obligué a esa maestra a estudiar. Ahora, en mi grupo de WhatsApp del colegio, hay una madre que creo que quiso ser maestra, nunca lo logró. Entonces, fíjate cómo es el círculo. En la aplicación del colegio publican las tareas diariamente. Ella, los días viernes, tiene un acceso especial, no sé por qué, para todas las tareas de la semana siguiente. Entonces, ella, en Word, hace todo un resumen de la semana siguiente y el lunes lo publica. Yo te lo voy a mandar. El lunes lo publica adelantándonos a todos porque ella quiere ser, ¿sabes? La que se adelantó a todos. Mandándonos a todos las tareas de toda la semana y conforme se van publicando en la aplicación, en efecto, son las que ella puso. ¿Tú te imaginas el nivel de ocio que puede tener esa señora? Es envidiable. Guau, bueno, negra, yo te voy a decir una cosa. Ya yo entiendo a los profesores. Es decir, como ya entendí que eso ya era una vocación, por eso es que no todos los profesores son buenos. ¿Por qué? Porque hay gente que estudió eso sin tener esa vocación. Ah, ya, sí, exacto, sí, claro. Bueno, porque sí, porque es como el político, o sea, el político. Enrique Capriles, ¿por qué usted es político, chico? Si usted pudo haber sido un presidente, un CEO de una compañía privada, de cualquier compañía que te ha dado la gana, ¿por qué te dedicas a eso? Porque tiene una vocación de servicio. Porque usas tus ejemplos, lo conoces de cerca. Negra, ha pasado ya tanto tiempo que ya lo desconozco. Miri, vas a ser tía. Voy a ser tía, chica. No, no digas eso. Coño, ¿cuál sería tu...? No, negra, nada. ¿Te imaginas que te llamen Pase Madrina? Estás loca, chica, pero te volviste loca. O que te, no sé, que te inviten al baby shower por lo menos. Ya hicieron el baby shower y no me pudieron invitar porque fue en Venezuela. Bueno, pero hubiera sido un lindo gesto que te lo mandaran así como, bueno, si andas por aquí. Negra, yo no invité a Enrique al baby shower de Matías, ni al autizo. Era distinto, estaba muy reciente todo. Era muy reciente, era como ocho años después. Es que lo que pasa es que en el colectivo, en la mente colectiva, eso fue como ayer. Y la verdad que han pasado, mira, si Matías tiene 11 años, o sea, eso fue hace 15. Eso fue hace 15, pero es que está como reciente en el... Yo entiendo que ustedes me ven como si fuera... Qué desgracia a los throwback. Los TBT son una desgracia. En serio, hay que pararlo, hay que pararlo. Y claro, ahora, fíjate que ahora los TBT tienen una variable. En esta época, son TBT en libertad. Son todos los TBT que vemos ahora, ningún TBT es yo durmiendo en mi cama, no. TBT y ves como una, no sé, como el Zara detrás. Tú abrazándote con gente, todo el mundo junto, así, en un apartamento chiquitico, así que con una foto a todo el mundo. Cuando tú odiabas eso, uno odiaba que le metieran mano. ¿Cómo era que tú decías? Don't touch my parts. Exacto. Ay, sí, ay, sí. Ahora extrañas el abrazo y la cosita. A mí me da un poquito de pena decir públicamente, porque claro, la situación de cada uno es muy distinta, y en esto hay que ponerse en serio un momentito, pero no. Ya vas a tupiar. Oye, negra, o sea, tú y yo somos privilegiadas como mucha otra gente, o sea, nosotros no tenemos a nadie cerca que haya sido víctima. Nosotros, bueno, tú sí, no sé. ¿De qué carrizo estás hablando? Del coronavirus, ¿de qué más voy a estar hablando? Ah, negra, no sé, yo pensaba, no, fíjate que yo pensaba que estabas hablando del de vivir en pareja. No, chica, no, no, no. No, que estoy diciendo que uno, dentro de todo, es un privilegiado, porque, oye, o sea, el otro día estaba leyendo, no sé quién publicó, ya uno no sabe quién publica las cosas, la verdad. Ya uno cree, a veces hasta fue uno mismo, y uno no se acuerda. Que alguien dijo, bueno, los mineros estuvieron no sé cuántos días bajo tierra, los niños en Tailandia estuvieron 12 días, los de los Andes que se estrellaron en el avión estuvieron no sé cuántos días bajo cero. Y nosotros estamos en la casa, con wifi, ¿sabes? Con la familia cercana, que bueno, a veces eso puede ser bueno o no, pero si uno... Yo un poco me quejo, negra, la verdad. Sí. Yo un poco me quejo de la situación. Yo más bien creo que, primero, el darse cuenta que el problema no era que no tenías tiempo, me parece como una revelación. O sea, como que, no vale, es darte cuenta que tú pierdes el tiempo, y por eso no has podido llevar a cabo un montón de cosas. Que está bien, uno a veces no quiere entrompar, uno no quiere, pero me quejo muy poco. Lo único que sí me parece retador es lo de la tarea. Y ha sido tanto que mi esposo dijo, yo me encargo. Erika, vete. Ay, no me encargo. Esa es la poca cosa que extraño de estar casada. Sí, no, porque me vio en una desesperación y dijo, no, mija, yo no voy a estar con esta gritadera todo el día. Claro, negra, qué brillante de su parte. Sí. ¿Cómo estás haciendo con la comida? Bueno, su cocina. Ah, pero qué lindo. O sea, me vas a seguir rastregando en la cara que estoy sola. Bueno, negra, mientras me dure, tengo que decir, sí, ¿entiendes? Sí, hay cosas maravillosas. Pero acuérdate que, acuérdate además que yo tengo comida congelada, yo uso aquí, la margarita, que son lo máximo. Y bueno, negra, uno resuelve. Y tú sabes que aquí todavía, yo no sé si allá sigue funcionando. ¿Qué cosa? Está a trinca, a trinca, lo sé. Y lo de Uber Eats y los Rapids. Bueno, no, no está funcionando tanto. Le bajaron un poquito la, eso, el delivery a todo porque, o sea, cerraron muchos establecimientos. Aquí hay además un tema muy complicado como el tema de los empleados. O sea, aquí el, además el gobierno está guabinoso que te puedes morir. Ay, aquí también. Ay, qué fastidio. Aquí no te das cuenta de que como gracias a Dios no te casaste con Enrique porque el tema político de verdad es muy, o sea, ahí te preguntan dónde están los ciudadanos, de verdad, aquí no se sabe. Aquí hay dos, dos modalidades de ciudadano. El que está en nómina y el autónomo. O sea, lo que está en nómina y yo, y nosotros. Y cuando sacan todo lo, que el autónomo no es más que un freelance, que trabaja por su cuenta, que el Estado, ¿sabes? De hecho, hay un banco. Es un profesional con pijama. Exactamente. O con parte de arriba de civil y de ahí para abajo pijama. Hay un banco que tiene un eslogan, como una promoción para los autónomos para que abran sus cuentas allí y dicen, abran la cuenta aquí, que les damos no sé qué, no sé qué, porque sabemos que ustedes son unos sobrevivientes. Coño, por fin lo dijeron. Bueno, qué fuerte. Sí, déjame abrir la cuenta en un lugar donde me entiendan, no donde me den el mejor interés. No, 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 te dan todo lo mejor. Son unos, unos bellos porque te dan todo lo mejor. Pero, pero que tengan esa conciencia y que por fin alguien lo diga que no sea autónomo porque siempre el autónomo queda como, ay, parecita yo. Pero es que realmente. Y aquí hubo mucho escepticismo al principio. Hay un artículo que escribió uno de los periodistas del Pitazo que decía que pasamos del escepticismo absoluto al pánico colectivo y fue así. O sea, no creíamos en nada. Viviana Gibelli me escribió a mí el domingo 8 de marzo. A Viviana le encanta hacer tareas. En casita, sobre todo. Y a jugar monopolio y todas esas cosas. Ella es una de las madres que yo veo y, como te digo, no me produce envidia, pero digo, qué lindo que alguien de verdad lo disfrute. Porque si no lo disfruta es rolo de actriz. O sea, Viviana está todo el día con los dos niños. O sea, ¿quién está? No, 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 Vivi, Vivi, cuando quieras nos conectamos por aquí, mi amor, para que te des media hora de libertad. Uno no puede estar todo el día, todo el día jugando. Sí lo disfruta, sí lo disfruta, sí, haciendo tareas. Toda una felicidad, es toda una felicidad. Viviana, regálanos un poco de eso. Ay, chavo, ¿cómo hace? Ajá, perdí el día. ¿Entonces qué te dijo? No me acuerdo. Viviana te llamó y me dijo que se venía para España en un viaje con los niños, que creo que era del spring break, de no sé qué. Claro, ahorita se va a la santa. Vérate, negra, el 8, domingo 8 de marzo. Yo le dije el 8 de marzo, vente, vente, pero si esto, el 8, negra, el 8 yo no sentía, además yo andaba muy relajada desde siempre, lo confieso, y yo, ¿qué? Se cortó. Se está cortando, mima. A ver. No, ya, 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 el 8 de marzo, negra. Porque además, yo cumplo el 13, yo sé, y el 13 más nunca salí, o sea, y eso que en España, la cosa empezó mucho antes que en Miami. No, 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 aquí él empezó antes, pero no había como un alarma, yo me alarmé fue cuando mandaron a Micaela para la casa, no solo porque Micaela viniera a la casa, sino porque cerrar un colegio en España era una cosa inédita. ¿Y el? El martes 10, el martes, o sea, entonces el 8, Viviana me dice eso. Yo le digo a Viviana, ven, te viví, tú estás chévere, o sea, sí, le digo yo, hay cositas por aquí, por allá, pero yo estoy, yo me acuerdo de más donde estaba en la calle, yo estoy aquí en Goya y mira, si te mando una foto de donde estoy ahorita, todo el mundo en las terrazas, el clima estaba mejorando, ¿sabes? todo engaño, el lunes 9, yo grabé un capítulo de una cosa nueva que voy a hacer pronto, bello, todo precioso, el martes 10, el martes 10, mandan a todos los niños para la casa con el aviso de la cuarentena, el viernes 13 todavía, ahí yo me empiezo como que, ah, bueno, todo en serio, el viernes 13 yo tenía una sesión de fotos, y a las 9 de la mañana, la sesión era a las 11, a las 9 de la mañana el fotógrafo me llama y me dice, Alberto Hernández, ¿te acuerdas de él? ¿Tú te hiciste fotos? Sí, claro, claro, me hice fotos con él, o sí, sí, creo, sí, 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 no, 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 yo ya estaba con un profesor en la escuela que tenía coronavirus, y lo acaban de, o sea, perdón, yo ya estaba con un profesor en la escuela, y hoy acaban de declarar que tiene coronavirus, con lo cual yo probablemente esté contagiado. Bueno, pero tú tienes mucha gente a tu alrededor que está contagiada. Sí. Todo bien, gracias a Dios, pero. Sí, sí, porque bueno, la gente que tengo alrededor es joven, ¿sabes? Entonces no son de alto riesgo, y les ha pasado, o sea, lo que han tenido que hacer es enclaustrarse en su casa, ya muchos de ellos salieron del, 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 no, y porque en esa época también la información era que nada más era riesgoso para la gente mayor, pero ya eso se demostró que no. Correcto, correcto, pero. Aquí muchas de las muertes que han habido es gente joven. Lo que pasa es que ahorita dos de los que eran supuestamente coronavirus son neumonía, o sea, tenían como todos los síntomas del coronavirus, y terminó siendo neumonía, ay, no sé, negras agotadoras. Pero seguramente fue el virus, negra. Sí, 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 seguramente lo fue, pero, pero ya están bien, pues. Porque es que, o sea, es muy raro que dos casos tengan, dos personas tengan neumonía. Neumonía, pero es que tenían síntomas, o sea, el coronavirus y la neumonía tienen síntomas parecidos, lo sé ahora, y por eso. Yo tuve neumonía como a los ocho años y pensé que me moría. Bueno, fíjate. En medio de todo, negra, en medio de neumonía, mononoclosis, todos los otitis, sarampión, yo te las llevo. Tú te caíste por una montaña y te partiste todas las costillas. Eso es otra cosa, eso es una enfermedad mental que yo tuve que no me cuidaba a ti misma. Sí, verdad, negra, pero te han pasado cosas, de verdad. Tú has tenido yeso, yo nunca he tenido yeso. Negra, yo no he tenido yeso, yo tuve una cosa peor que se llamaba corset. No puedes respirar así. Por eso esa cinturita, mi reina. Sí, negra, lo que pasa es que el corset se apoyaba en el pecho y como que, como en el vientre, para mantenerme la espalda derecha. No, me agarraba la cintura, por eso yo nunca la desarrollé. No, no puede ser. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Negra, dime alguna serie que no sea élite. Por Cristo, negra, Fleabag. ¿Tú no has visto Fleabag? No, ayer me la recomendaron y, sí, tengo que ir para allá, ayer es la segunda. No eres la segunda, eres como la décima, pero sí. Mira, hay una que a mí me encantó de HBO, que se llamaba, pero la pasa es que la vi hace tiempo, no sé si la vi hace tiempo, digamos, hace unos meses, que tanto así se me olvidó el nombre. The Successors. The Successors. Ok. Hay otra que está en Showtime, que se llama The Loudest Voice, que ambas se parecen porque tienen que ver con la historia de, de este tipo de Fox, que creó Fox News, el primer canal de noticias por cable, después fue acusado por todas estas presentadoras, y por todas estas periodistas, y el señor no existe, esa rata pelúa, pero... Exactamente. ¿Qué nivel de ritmo? ¿Qué ritmo tan loco? Es que yo no sé, o sea, por supuesto vi élite, yo no me vi todas las españolas, nada más chicas del cable, nada más... Tienes que ver la Casa de Papel, negra, o sea, Tienes que ver Estoy Vivo. No, ese no lo he visto, porque tú me mandaste a buscarla, y no la consigo en ningún lado, porque eso no está en Netflix. No, Estoy Vivo está en Amazon. Ah, esa es nueva información. Estoy Vivo está en Amazon. Bueno, me he hablado de una serie de Reese Witherspoon, que no es la HBO, Big Little Lies, sino otra que se llama Little, no sé qué cosa, que está en... Little Big Eyes. No, este, está en Hulu, está, y me dicen que es súper buena. Ok, bueno, a ver si, bueno, pero flipa que la voy a tener que ver, porque eres como la décima persona que me dice. Bueno, primero se ganó todos los premios negros, así como, misma si él no la viste, The Marvel lo mismo. Ah, sí, la vi como gracias a Martín Brasesco, cómo no. Claro, lo que pasa es que la última temporada, se le fueron los tapones ya, tú sabes, como que se fue, perdió todo el encanto. Este, pero, en esta que te estoy diciendo, flipa, esta, la que la escribe, es la que la protagoniza y la dirige. Ajá. Nada más dos temporadas, no son más que ese, y ella no va a ser más temporadas, pero la tipa es un crack, se ha ganado premios como actriz y como escritura. Entonces creo que para ti va a ser un ejercicio chévere de verla, porque además un humor inglés espectacular, un humor negro total. No, voy para allá. Y ese me encanta. Sí, sí, sí. Voy para allá ya, voy para allá ya, porque de verdad que ya Ozark, además que Ozark le está pagando, ¿cómo se llama esto? Payola, porque cada, siempre sale, termina la serie y te ponen Ozark, que tu señor no entiende, debe ser porque cuando terminas la serie ya estás cansado, será, y es para que duermas. Puede ser, puede ser. Puede ser eso, pero fíjate, nos hemos pensado en esto. ¿Qué? Esta, esta cuarentena la hemos vivido sin Friends gratis. Verdad. Por eso, por eso es que ha sido tan duro. A Friends nos lo quitaron de Netflix para después pasarlo para HBO Max, que no la han podido estrenar, porque obviamente con todo esto le ha pasado, ellos no han podido grabar ese episodio especial. Y para ver Friends hoy en día, después que tú la viste durante 20 años gratis, hay que pagarla y comprarla en Amazon Prime. No seas loco, no seas loco. Ok. Ok. Entonces, a falta de Friends, si quieren ver una serie vieja, y que tienen bastantes temporadas para ver, ve a Mad Men. Ah, bueno, pero es que hay una debilidad tuya que quieres contagiar. Yo nunca he visto. El otro día, el otro día la vi y dije, papito, Jon Hamm, el protagonista, ¿qué había, qué había, qué había sido de ti, papi? Negra, lo que tienes que hacer es venirte a Madrid, circular por las calles. Jon Hamm está en cada policía de esta ciudad. Bueno, en cada uno no. En cada uno no. En algunos. En las que tú vas. En las que yo voy, en algunos solamente. No, no. Mira, ¿dónde nos vamos a ir después de esta baña? Yo no sé, chicas, yo por lo menos al automercado lo agradecería. Mira, yo bajo, Micaela le grabé un video en estos días, porque me ha dicho, estás muy trabajadorcita. Y yo, Celana, ¿de qué vives tú, niña? Sí, yo le digo, ¿quién hace el mercado? Te voy a mandar el video. Yo le digo, ¿cómo trabajadorcita? Me dice, no, bueno, porque ahora trabajas, ahora friegas, ahora, y ahora hasta te emociona bajar la basura. Y yo, hija, es el momento más feliz del día, bajar la basura. Qué maravilla. Es el momento de hacer, por lo menos, contacto visual con los vecinos, al margen del momento del aplauso, que el momento del aplauso es bonito. He de reconocerlo. Que todos los días a las ocho de la noche se aplauden allá en Madrid. Pero, estoicamente, puntualmente, es muy bonito, la verdad. Es una de las cosas más bonitas. Yo espero que todo esto que nos ha pasado, toda esa gente buenecita, que aparentemente, que es en la que nos vamos a convertir, y los que lo eran, se los va a exacerbar. Yo espero que no se nos olvide, negra, de verdad. Porque, porque lo que estamos descubriendo con todo este encierro, nos va a dar libertad. Mira qué linda la contradicción. O sea, todo lo que nos está enseñando este encierro, tiene que ver, con la libertad que vamos a poder tener luego. Y el apreciar el día a día, y el apreciar cosas tan en lugar común, como los abrazos, los besos, el tiempo. Porque le cambiaste el valor a las cosas. Antes, un abrazo tenía valor 0.5, porque bueno, no me estás abrazando mucho. Y ahora tiene valor, son 10, porque te hace falta. Tomar sol, el sol, o sea, antes, ay, no, me saca cáncer, que yo no quiero. No, fíjate que, ahorita vamos a ponerlo en 5, porque nos hace pañar. Mira esta palidez. Uno va cambiando la numeración, en las cosas que uno no... Ay, se va a valorar después de esta cuarentena. Al final va a empezar a echar broma la cosa. No, que yo creo que uno va a cambiar el numerito del valor antes de la cuarentena y después de la cuarentena. Lo que sí sabemos es que los live van a estar bien abajo en esa numeración. Dios mío, Dios mío, los live, los live, los live. Mira, yo me he asomado a varios live, o sea, yo sí iba a decirte, yo sí he llegado a varios live. Yo también, sí, lo reconozco, pero, pero, ¿sabes qué? Estoy corriendo. Por eso te iba a decir, porque mucha gente que está haciendo live, en su vida lo... Mira, hay lives que son así. Acción. Hola. Estoy conectada. Déjame esperar, a ver. A ver. ¿Están ahí? Vale. Una tan bonita, una actriz aquí que la amo, que la amo con locura, una señora mayor. Dijo, yo estoy aquí, pero si no me preguntan nada. No, pero yo creo que un buen consejo para esa gente que le ha dado por hacer live, que antes no hacía, es, empieza de una, y ve el punto, y ve el punto. Porque nosotros tenemos tiempo que perder en otro live. O me captas, o me pierdes. Buen punto, negra, buen punto. Creo que has cambiado la historia de los live de aquí en adelante. Yo espero que encuentren, no solo la vacuna contra el coronavirus, sino contra los live también, cuando se acabe todo esto, por favor. Mira, y tú sabes a qué le vamos a dar más valor más adelante. ¿A qué, negrita? A nuestra cita con el Botox a la hora y el día que es. Hablemos de dicho encuentro. Y epa, y epa. Y mira, y por aquí, por aquí vienen cosas, cosas. Yo te he aprendido hasta retocarme las raíces, negra. ¿Sola, negra? Nada más adelante, de aquí para adelante. Oye, entonces yo te voy a agradecer que así como a mí me imploran que haga el tutorial de la pollina, haga el tutorial de cómo pintar. No, negra, yo el otro día hice un tutorial para Facebook de maquillaje, y yo soy chapucera, negra, yo no soy, tú lo sabes, o sea, yo para escribir en un papel, el papel se mancha, tú sabes que es así. Entonces, o sea, entonces yo hice lo del maquillaje y todo mal, todo mal. Y si yo ahora hago lo del tinte, te podrás imaginar, va a haber tinte, hasta en la computadora va a quedar manchada. Pero yo te veo bien, negra, o sea, sobreviviste tú, que es lo importante. Claro, no, o sea, el resultado se ve bien, pero el hacerlo, el hacer el tutorial, es una locura. Yo sé. No, si hago el de la pollina, es como tú dices, ¿cómo es? En defensa propia o no, bajo su propia defensa. ¿Cómo va a cambiar? En su defensa. En su defensa, no en su defecto, en su defensa. Pero bueno, no sé, no me acreditó, ya me la tranquilé una vez, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste, querida? ¿Vos dónde estás viviendo? Decídmelo. No, 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 la verdad es que estoy en Buenos Aires, no, es que estoy siguiendo a Marcelo Martín, entonces, cuando él postea con vos, vos tienes que seguir, el que no siga a Marcelo Martín. No, no está en la vida, no, vos no saben, que se están perdiendo, porque eso es, eso es cultura, cultura del ser. Él es así tan serio, porque yo, yo no lo conozco, lo conocemos solamente por, por, por ti, y por Instagram, pero, pero a veces, a veces nos mandamos un mensajito, una cosa, pero una cosa muy seria, hola, ¿qué tal? Y yo, hola, todo, todo bien, tal, y yo digo, hey, le voy a hacer cosquilla, le voy a hacer cosquilla. A él le encanta que le hagan cosquilla, lo que pasa es que es una persona seria, negra, él fue uno de mis productores en Latinoamerican Idol. Yo sé, tú me conté más. Y, y bueno, sí, a él le gusta, a él le gusta la gasolina, a él le gusta la gasolina, dale más gasolina. Ok, vamos a darle más, Marcelo, prepárate que vamos con la gasolina. Negra, mira qué lindo lo que te voy a decir. Voy a despedirme, porque voy a abrazar a mi hija. Ay, no seas ridícula, chica, yo quiero abrazar a tu hija, para hacer esas tareas adelantadas. Y yo quiero abrazar a tu hijo también, ya vendrá negrita. Te quiero, negra. Yo también te quiero mucho. Pronto nos abrazaremos. Menos malo nos abrazamos en febrero, viste que fui una de las últimas que se montó en un avión, ¿no? Fuiste una visionaria, fuiste una visionaria. Lo que tuve fue suerte, negra. Te montaste en un avión y fuiste de las pocas que regresó a su destino. Exacto, o sea, sí, a mediados de febrero. A mediados, o sea, en la rayita. Así que bueno, espero que ese abrazo que nos dimos nos dure un buen tiempo, hasta que, hasta que esto nos separe. Hasta que el coronavirus nos separe. Exacto. Y la vacuna no es una. Te quiero, negrita. Besos a todos y nos vemos pronto. Te quiero, negra. Yo también. ¡Cáume fuera! Hasta luego.